Primero que antes vamos a hacer una pausa y vemos aquí, quiero que vean, yo realmente quiero que vean el modelo, el modelo sería este, acá tenemos un toString que habíamos generado en la clase anterior y también en esta clase lo habíamos generado al principio, el toString ahora ya me pueden decir que es lo que devuelve o que se entiende de este método, miren, ahora lo van a entender mejor a esto. Public, ya sabemos porque es público, string, ¿qué será ese string? ¿Qué es? Esto acuérdense que se genera automáticamente el toString, ¿no? ¿Qué es este string? ¿Qué significa? Está bien, es cadena, pero ¿qué significa? ¿Es lo que ingresa? ¿Es lo que sale? ¿Qué será? Está bien, este es un texto, pero ¿qué significa? Es lo que sale de esta cajita roja que yo he marcado, o sea, es lo que va a devolver, va a devolver un string. Entonces, parecido como por ejemplo al getMarca, ¿vieron que devuelve un string? Bueno, es lo que va a salir hacia afuera, eso es lo que yo le pregunté, es para que tengan en cuenta. Bien, seguimos. Entonces, yo sé que esto es un método, acá va public porque tiene que ser público, esto es lo que más me importa porque es lo que va a salir hacia afuera, ¿te está prometiendo la cajita a un string? Sí o sí, te lo tiene que devolver. ¿Cómo se llama esta cajita roja? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que tiene? ¿O no tiene un nombre esto? Está bien, es un método perfecto, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Todo esto es un método, una cajita. Se llama toString, como lo ven ahí. Ese es el nombre. El nombre de los anteriores es getMarca, setMarca, ¿vieron? De ahí se saca el nombre, lo que está antes del paréntesis. Eso es el nombre que le tienen que dar. Ahora quiero que me digan aquí. ¿Tenemos que ingresar datos hacia la cajita? ¿Sí o no? ¿Hay que ingresar algo? Acá están los paréntesis, dice. No, porque yo veo que hay cero parámetros, no hay que ingresarle nada. Imagínense la licuadora con que ya esté la banana, la leche, el azúcar, todo. Va a apretar el botón y ya tiene que hacer el licuado. O sea, no tienes que meter ingredientes, ya está. Ya están los ingredientes adentro. Entonces, por eso decimos que estos son cero parámetros, no hay que mandarle nada. Perfecto. ¿Dónde comienza este método? En esta llave. ¿Dónde termina? En la llave que cierra. Desde ahí hasta ahí es el límite de esta cajita que han creado. Ahora miren, vamos a meternos dentro del código. Vamos a ver qué hace. Yo me paro acá adentro, siempre párense adentro del código. ¿Qué hace? ¿Return? Ese return, imagínense ya una flecha que va a salir para afuera. ¿Y qué está devolviendo? Miren. ¿Esto qué es? Es un string, un int, un doble, un char, un boolean. ¿Qué será? Es un string. Perfecto. Pero acá dice más. ID. ¿Qué será el ID? ¿De dónde saca esto ID? ¿Este método de dónde saca ese ID? ¿O qué será? Acuérdense que todo está adentro, ¿no? ¿Ese ID qué es? ¿No es el atributo que está arriba? ¿Arriba, arriba? Sí, ¿no? Es el atributo. Entonces lo que está haciendo este método es uniendo un mensaje más un atributo más otro mensaje porque es un string más qué? Más otro atributo y así, más otro mensaje más otro atributo. O sea, como que está uniendo cosas con el más. Está uniendo. Como ustedes pueden ver, está uniendo, sigue uniendo aquí. Y termina en un punto y coma. Por eso lo que decimos que el tu string, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es la funcionalidad? Es como que te devuelve un mensaje con toda la información de los atributos. En este caso un ID, con el nombre, con, bueno, con todos. Con el precio. O sea, como que muestra información de los atributos, podemos decirlo así. Ahora, entonces ya se entiende más o menos, ¿sí? Esta parte. Que devuelve porque hay un return, porque devuelve algo. Si no, no hubiera un return. Fíjense que en los métodos void no hay return. No va el return. Pero cuando dicen, va a devolver un string, o cualquier otro tipo, va el return. Por ejemplo, acá este va a devolver seguro un doble. ¿Va el return? Sí. Si ustedes ponen void, no va el return. No va. Eso noten bien. No va el return. Ahora, bueno, ya sabemos lo que hace esto. Este método. Pero, profe, ahora, ¿cómo lo utilizo este? Está bien, yo ya se llama el setter. Ya lo utilizamos. Aquí en este main. Que estamos utilizando. A1.set. .set. .set. Ya sé utilizar los set. Porque cuando son void, ya lo sé utilizar. Lo saben. Cuando es void. Pero ahora, ¿cómo hago para devolver o capturar a los métodos? En este caso, el toString, que devuelve un string. O, por ejemplo, al getMarca. Bueno, en este caso, que devuelve también un string. ¿Cómo hago para utilizar esos métodos? O este, miren, el getPrecio, que devuelve un doble. O el getId, que devuelve un entero. ¿Cómo hago para utilizar cualquiera de esos métodos? Que son métodos que devuelven algo. Que retornan algo específico. Para eso, para utilizarlos, hay una forma. ¿Sí? Esto es para void. Los métodos void. La otra, para llamar esos métodos que les mencioné. Aunque te devuelven algo. Es esto. Miren. Vamos a partir la pantalla en dos. Vamos a hacer esto un poco más chico para que se pueda apreciar. Y aquí. Miren. Bueno, aquí yo había llamado antes al doString. Lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo para que se desloquea. Yo tengo el objeto creado. Perfecto. Llamé a los setter. Está bien. Lo llamamos. Modificamos los atributos. Pero a mí me gustaría ver realmente la información del objeto a uno. Todos los atributos. Para eso, ¿a cuál método quieren llamar? ¿A cuál llamarían ustedes? Si quieren mostrar todo, toda la información de todos los atributos. Al doString. Al getMarca. Al getPrecio. Al getNombre. Y todos nos jugamos por el doString. Que devuelve todo. Te devuelve un string con todos los datos. Ustedes para llamar a un método que devuelve algo. Anoten bien. ¿Dónde se fijan o cómo es? Analicen esto. ¿Qué devuelve? Díganme, ¿qué devuelve? Este método, tu string. ¿Qué devuelve? ¿O qué es lo que va a devolver? Una cadena. ¿Qué tipo de dato devuelve? Díganme, ¿qué devuelve? Un string. Perfecto. Tengan en cuenta. Hagan memoria. Va a devolver un string. Me va a tirar un string. Perfecto. Me va a devolver un string. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que hace. Ustedes me dicen una cadena con todos los atributos. Bueno, eso es lo que hace. Pero en realmente lo que devuelve, siempre fíjense aquí. Luego de public y antes del nombre del método. Eso es realmente lo que devuelve. Un string. No sabemos qué string, pero bueno, va a devolver algo. ¿Estamos de acuerdo? Algo. Un string. ¿Todos estamos de acuerdo entonces que va a devolver un string? Nos va a arrojar desde esta parte, hacia, desde la izquierda, hacia la derecha, un string. Pero entonces dice, che, pero bueno, imagínense que ustedes están parados aquí. Está bien, pero me va a llegar aquí un string. ¿Dónde lo podrían guardar ustedes a ese string? ¿O dónde lo pueden almacenar? Lo podrían guardar en una variable. ¿Qué sería una cajita chiquita? ¿Pero de qué tipo? Si de acá te tiran una naranja, esta cajita de qué tipo tiene que ser? Naranja. Como me tiran un string, cuando quiero utilizar ese método, esto tiene que ser la cajita de tipo string. Eso sería la idea. Que de allá, si me van a arrojar un valor, yo aquí lo guardo en una cajita del mismo tipo. Bueno, entonces el primer paso sería crearme la cajita. Y el segundo paso sería llamar realmente al método para que me lo arroje. Entonces, primero voy a crearme una cajita string. En este caso, string se pone, y luego el nombre de la variable. Por ejemplo, yo le voy a poner info, espacio info, y esto es la asignación. Le vamos a asignar. ¿Qué le vamos a guardar aquí? Siempre no se olviden, con el igual es como que estaríamos guardando lo de la derecha hacia la izquierda. Esa es la asignación, esto que hago aquí. Entonces, ¿creé la cajita? Sí, hasta el momento obvio que no tiene nada. Pero ahora, ya hice el primer paso que era crear la cajita. Ya tenemos la cajita bonita, ahí. Segundo paso es llamar a esto. O sea, esa llamada tendría que estar aquí. Ahí tenemos que llamar al método, que nos está devolviendo un valor específico. ¿Devuelve algo? Sí. Entonces, ¿cómo lo llamo? Bueno, imagínense en su casa si ustedes tienen una licuadora. Ustedes le dicen, che, pasame la licuadora. Buscame la licuadora. Sí, se llama por el nombre. ¿Cuál es el nombre de este método? ToString. Está al lado de los paréntesis. Ahí. ¿Lo vieron? ToString. Perfecto, así se llama el método. Pero no me vayan a poner ToString así solito. ¿Por qué no me pongan así solito? Así no va. Así no. Porque aparece ya rojo, no va así. ¿Dónde realmente está el ToString? ¿Se acuerdan dónde está? Está dentro del objeto, ¿qué no? Está dentro. A1. El A1 en su interior tiene al ToString. Él lo tiene. Entonces para acceder se usa el punto. Entonces no es tan simple como poner ToString. Cuando trabajan con objetos, primero se pone, ¿qué se pone? El objeto. En este caso, A1. Punto. Y recién van a poder acceder al modelo, a cualquiera de los métodos. Al get, al ToString o a lo que quieran. Pero primero va el objeto. En cuanto orientado a objeto. Entonces acá pongo ToString. ¿Y ven que ahí aparece? Aparece. Ahí está. ToString es lo mismo que está aquí, si se dan cuenta. Aparece aquí. Lo mismo. Es como que la cabecera del método se llama. Entonces ToString, ¿qué le tenemos que mandar por aquí? ¿Hay que mandarle algo? ¿Sí o no? ¿Le tenemos que mandar algo? ¿No? Entonces, este paréntesis, ¿está bien que lo dejemos así? Abro paréntesis, cierro paréntesis. Sí, ¿no? Está bien. Lo dejemos tal cual porque no tenemos que mandarle nada. No le podríamos mandar un número, digamos. ¿Por qué no? Acá no te recibe nada. Ahí también está mal. ¿Se entiende? Entonces, como que no hay que mandarle nada, va punto y coma al final. Perfecto. Así se funciona. Entonces, del objeto estamos llamando a su método. Y obvio, este método, ¿qué me va a devolver? Desde aquí hasta aquí es la llamada que hicieron a este método. ¿Qué me devuelve? Un string. O sea, donde yo he marcado aquí, eso imagínense que se va a reemplazar por un string. No sé, ¿qué va a haber? Algo va a haber. Sí, un string, un texto. Ese algo que me devolvió, imagínense que ya lo hizo rapidísimamente. Así que, ese algo, ¿dónde se está guardando? En info. Y está bien, estoy guardando en una variable. Ahora, voy a hacer una impresión por consola, voy a hacer un CISO.